Buenas tardes a toda la gente que está sintonizada Y conectada ahí con el transformador Yo creo que este nos está cortando la plena nariz Entonces, bueno, yo soy Cristian Garzón Este es el transformador de Viva la Música Y hoy estamos muy contentos Porque hay muchos motivos para estar conscientes Para estar con la cabeza fría Y bueno, eso es motivo de felicidad, sé que paro No hay nada peor que uno estar enajenado ¿Cierto o no? Entonces, hoy estamos muy contentos Yo quiero hoy mandarle un saludo a toda la gente que está conectada Por allá por Cali, que siempre nos escribe En Medellín El otro día estaban en Arequipa Entonces también saludarlos por allá, Buenos Aires Y a la gente que está aquí en Pasto Que está en Tuquerres, que está en Ipiales Que está en La Unión A La Unión un saludo especial Porque dentro de ocho días, también les pongo a ustedes Vamos a tener un invitado especial desde allá Y vamos a empezar a tener una rotación también con músicos y compositores de Nariño Así que vamos a ir avanzando con ese tema ¿Listo? Entonces, hoy pues decirles que es un día muy especial Porque hoy es el día sin tabaco Entonces al camarógrafo ahí para que vaya cogiendo Para que vaya poniéndose serio viejo Porque el tabaco ya tú sabes con la salud ahí Entonces, el día del no tabaco Pero pues desde ese tema del cigarrillo Que te lo fumas y todo eso Como pecheñero, todo bien Obviamente el tabaco pues ya dentro de lo que es la medicina Ancestral y todo ese cuento Pues tiene otra connotación Entonces, pues presentarles a todos ustedes Esta gran banda que se llama Blues Inc Por favor, un aplauso Entonces, muy contentos de estar con ustedes muchachos Ya veníamos gestionando la visita de ustedes Aquí al viejo Omar, al viejo Julián Y bueno, pues yo creo que sería chévere Bueno, primero darles la bienvenida Y bueno, bienvenidos Gracias al Transformador por invitarnos Es bueno hacer parte de este ciclo de música Y de compartir de todos Toda esta energía que tenemos en nuestra tierra Pues la bandita, Blues Inc Somos una familia, no somos solo una banda No somos solo los cuatro que ven aquí Sino somos todos los que quieren unirse a la familia O sea, somos ustedes Somos la gente que nos ha escuchado La gente que ha estado con nosotros Acompañándonos, viajando con nosotros Los músicos que ya han estado Y los que se han ido Todos somos la familia, ¿no? Aquí siempre hay un espacio para todos Dentro de esos músicos que mencionas Así, músicos que ustedes recuerdan Que estuvieron en el Blues Inc Johan de Griegues Johan Javi Morales Javi Morales Celita Borda Julián Martínez Darío Domínguez Chequei David Moriano Un saludo para todos los parceros En la familia Entonces Prácticamente ahorita Si estuvieran aquí sería una orquesta Sí Todos chiquitos Bacana, bacano Y pues acá dando la nueva bienvenida Al viejo Sergi Al viejo Mori Que ya han estado acá Pues con sus otros proyectos Y pues hoy estamos acá Estrenando un sofá Con el viejo Juli Y con Mario Entonces Gracias también a Angie Por acá que nos está acompañando Un saludo grande Y pues bueno Yo creo que presentarnos De acá para allá De nuevo Ustedes ya Aquí en la casa Ya lo tenemos Dentro de los Dentro de los visitantes Continuos No, pero chévere Chévere Pues yo soy Sergio Manavides Como menciona Cristian He venido con un centro verde Y ahora de nuevo aquí con Dulcín Compartiendo algo Algo con la armonica Con las guitarras Algo muy ameno Algo muy acústico Bacano En Blues Inc ¿Llevas más tiempo que en Son Palo Verde? No No, dos veces Apenas estás Ahí está arrancando Bien, ese Serginio Ahí está Aportándole a las bandas Con todo De su conocimiento Chévere Por acá El esperado Esperado ¿Qué más? ¿Cómo están muchachos? Chicas También estuve acá con Joel Money Hace un tiempo En febrero Si no estoy mal Y hemos estado compartiendo música Todo otra vez feliz de estar acá Con Blues Inc Aprovechar este espacio Para compartir la música Y pasar un momento Bien chimbita Con todos ustedes Muy bacano Bien, bien Bienvenidísimo Por acá Yo pues Soy Julián Checa Con todos Y Pues Hago parte de la banda Desde hace mucho tiempo Pues No la inicié Pero Seguimos siendo parte De esta familia Como lo decíamos Todos somos importantes De una igual manera Y pues Bien Venirles a mostrar Todo lo que tenemos Ya hemos estado En varias partes Y queremos seguir avanzando Con este proyecto Que Que ha sido muy Acogedor en muchas partes Y Seguir haciendo música Que es lo que nos gusta Para disfrutar Para compartir ¿Tú eres el compositor De algunos temas? Yo hago Las últimas letras Desde que empecé a entrar Empecé a hacer las letras De la banda Y Últimamente He estado también Componiendo para la banda He sido haciendo Flipsitos Pero es toda una composición Conjunta No hay nada que De uno o del otro Sino es algo De ideas en conjunto Claro Lo que pasa es que Por lo general En varias de las bandas Todo arranca Desde la letra ¿No? Por lo general Obviamente también Hay otros Otros procesos Que arrancan Desde la musicalidad Pero El tema de las letras Es como fundamental Porque no todo el mundo Tiene esa Esa capacidad De composición lírica Para eso Yo A mí se me complica Bastante Bastante Entonces pues eso Yo siempre me encontré Con la banda Con que siempre Les gustó llamear Y disfrutar Así la música Y ver que sale Así un ritmo A ver Que hagamos otra cosa Y entonces ellos Siempre estaban Haciendo y creando nuevas cosas Entonces yo como era nuevo Siempre tuve que llegar Pues a poner mis letras A poner Claro Nunca ha hecho esa falta De que no hay música Donde poner las letras Sino de hacer Concretarnos Un riff Vea Este riff se fue Checa Colocar la letra Eso Vos veas lo que te inventas Vos veas lo que haces Pero Pero que suene Que suene Claro Además que el blues Es uno de los géneros Como que la voz Complementa bastante Melódicamente Tres armonía Bueno y por allá tenemos Yo soy Mario Luis de la Rosa Y soy el patrista De los De los no dios De la banda ¿Hace cuánto Estás ya en la banda? La banda linda Iniciamos Johan y yo Eso fue Cuando apenas comenzamos Fue hace 2009 Más o menos Y nos dio como que vean La verdad Todo comenzó cuando Víamos un toque El primer toque De Ayúdan Mami Sí Víamos una banda Anteriormente Que tocábamos Como que lo Como bronce Algo así Y una vez Dijeron Vamos un toque De dos Que vale Dos lucas Dos lucas Vamos De una Yo puedo Porque tengo Las dos lucas Claro Vimos Si yo y fuera Todo Entonces Éramos muy niños Entonces No pudimos Como decían El blues Y era como Bueno vamos a ver Que es el blues Y fue como Yo dije a Johan Johan ¿Esto es blues? Sí Me dijo Lo que es Los blues Lo mejor del mundo Del putas Bacano Y llegamos A la próxima ensayo Comenzamos a tocar Johan 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 Tocamos un riff de blues El bajista Lo siguió Y yo lo seguí Y ahí lo siguió El vocalista Y comenzamos a tocar blues Desde esa época Y siempre Estuviste en la parte De la percusión Sí Bacano Desde el principio Bien chévere Pues así como nos ven Aquí tenemos al viejo Sergi Al Moni A Julián Y a Mario Ellos son bluesync Y bueno Compartamosles musiquita A la gente Para que vayan Entonando ¿Qué les vamos a compartir? A la gente Les vamos a compartir Un temita que se llama Cassette Que es Así una esencia Bien fuerte del blues Que es Puras cosas Que uno siente Y que piensa Es Cassette Para todos ustedes Listo Cassette En el episodio Número 31 De Transformador No te lo pierdas No hay momentos Los que no sé quién soy Es tan confundido Como si creyeras Saber todo de mí Que no hubo un recuerdo Solo un saludo Y 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 solo un saludo Como si rebobinaran el cassette Capsos cortos Fríos y cálidos Vivo y muero Aquellos recuerdos Aquellos recuerdos Que me dejan en el limbo De la vida Y solo un saludo 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 ¿Qué podemos encontrar? ¿Todos escuchan lo mismo? ¿O hay unos que escuchan heavy metal, otros que escuchan...? ¿Cómo es la cosa por acá, Diego Serginio? Pues por mi parte hay un resto, ¿no? De género como que... ¿Concretamente como qué? ¿Qué piensas que...? Más el rock. Pues yo antes tenía una banda de rock donde tocaba el bajo, que era Crissé. Y ese era más funk, era rock funk. Y eso creo que me dio bastantes habilidades en el bajo, por eso no estoy acá. Pero por ejemplo, de otras bandas que vos digas, ve, a mí me gusta, no sé... Pantera, Coldplay... He aprendido harto de Red Hot Chili Peppers, también de mis favoritas. ¿Hay un tema que se llama Ciclo? Bueno, hagamos viejo monísimo. Yo escucho de todo un poco, escucho Led Zeppelin, bueno, mucho rock, blues, jazz... Me gusta la salsa también, escucho de todo. Pero me influencia mucho para tocar blues, papo... Papo, la... Zeppelin, la Memphis, la brucera... ¿Qué más? No sé... Un resto de... sí. Me escucho mucho... Sui generis también, ¿no? Lo más clásico. La Vibra Guardia, ¿no? También. Lo sui... Y obviamente pues escucho otros géneros que ya es como más... mi... mi hobby, digamos, es andar escuchando música y... Ya. Para practicar tu guitarra, ¿qué... qué música te gusta intentar hacer? No, de todo. Hard Rock, sobre todo. Hard Rock. Yo practicando Hard Rock y Metal y cosas así. Sí. Y guitarra clásica, últimamente retomando también. Ya. Sí. O sea, que el Metal y el Hard Rock ahí, fuertes. Claro, sí, 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 sí. Están ahí. Eso está bien, eso está bien. Por acá, amigo Juli. Pues yo siempre, desde niño he sido muy glucero y... pues también me gusta de todo, ¿no? Y mucha influencia para mí cuando era muy pelado fue Spinetta, sí. Creo que fue una de las influencias más grandes en... Sí, claro. Sí, claro. Su música, todo lo que hacía y el rock argentino en general. También los clásicos estadounidenses, ¿no? B.B. King y todo el blues de Mississippi y todo eso que pues que tiene tantas cosas, ¿no? Como mueven esos dedos a esas guitarras. Y pues, a condición de la voz, pues siempre de todo, ¿no? Pues uno trata de experimentar de todo. De las voces más poperas hasta los gritos más desgarrados o cantar óperas y lo que sea. Aprender a manejar la voz como... o sea, como uno le plazca. Entonces uno tiene muchas influencias. Pero para la musicalidad y para la banda yo creo que Spinetta fue muy... No, y además que lo que vos hablas, ¿no? La tonalidad de la voz que vos le pones a la banda también le da una personalidad bien interesante a la banda. Y eso es como que ¡ting! Cierra y genera el cierre del sonido y eso es importantísimo. ¿Vos viejo Mario? Sí, yo creo que también algo que nos sumó a blues sing fue como que Spinetta, BB King, Hendrix, Stevie Ray Bohan, blues FA de Ecuador. Sí. O sea, no sabes, como el blues como te comentaba anteriormente lo conocimos en banda. O sea, no fue como que oye, poniéndonos que el blues como que fuera tocar conocimos el blues. Nos llevábamos con los mismos artistas, ¿sí? Entonces, esas influencias siempre, entonces como que blues sing es lo que veo con esas influencias de ellos. Tanto Comestial como que están muy bien, se lo británico como... Maratino. Pero a todas estas yo lo que más creo que lo más influencia en la banda, así como lo había dicho el blanco, las bandas locales. Así, la Young Money, la Sur Blues, la Opium, ver a Sabe Cilandro, ver a Mamakung, ver tocar así, escuchar, ver de frente tan buena música. Yo creo que eso es lo que más lo influencia a uno a querer hacer algo y a querer expresarse. Y saber que se puede hacer algo. Ajá, sí, porque es real y que uno lo puede hacer y que lo puede sentir y al fin y al cabo el blues es esto, es un sentimiento así, expresarte, poder... Y preguntar a la banda, sí, creo que con el sueño de poder llegar a la rock hoy día, a lo carnaval, ya sé. Total. Y darse cuenta que la música es tan grande y que puedes viajar y que puedes conocer gente y que puedes vivir de esto, hacer cosas con esto. Es que realmente la música aquí en Nariño es toda una experiencia, ¿no? O sea, yo pienso que... Yo creo que la gente que viene de turista aquí a Pasto, a Nariño, siempre se lleva una sorpresa porque la música acá prácticamente es una experiencia muy fuerte, ¿no? No se la esperan. Y justamente ese es el tema del día de hoy, las experiencias que vos has tenido en Nariño. ¿Qué experiencias ustedes han tenido aquí en Pasto, en Nariño, que no se olviden? Ah, bueno, vení, es el niño, pasame, estico de aquí para que la gente que está conectada, con mucho cuidado ahí para que los saquen con... Les contamos... Eso, eso, buena, buena. Listo. Les contamos que para este episodio... Bien, fíjense esta fotito, ¿qué les parece? Tremenda foto. Tremenda foto. Aquí está el nombre del fotógrafo Carlos Benavides Díaz. Les contamos que hoy inicia un concurso aquí en Viva la Música y el Transformador y estamos regalando este cuadro. Vamos a tener una semana de concurso a la gente que está ahí conectada. Ya colocamos una imagen ahí en la plataforma. ¿Por qué queremos consentirlos? Pues, parce, porque el apoyo de la gente con Viva la Música ha sido bien interesante, bien bacano. Y queremos que la gente nos cuente qué experiencias ha vivido aquí en Nariño. ¿Cuál es la experiencia que tú, que estás ahí conectado, la experiencia que tú, que estás acá, viejo Moni, viejo Sergi, Angie, Poncho y toda la gente que está por ahí conectada? ¿Cuál es la experiencia que más recuerdan aquí en Nariño? Pregunta. Recuerdan en postrar la imagen. Está listo, esa imagen que está ahí en la plataforma, que se subió con esta imagen, que es, miren, es tremendo cuadro y está listico para colgarlo nomás, parce. Ni siquiera hay que gastarse el marco. Tienen que compartir esa imagen en su muro y hacer un comentario acerca de cuál es la experiencia que más recuerdan aquí en Nariño. Ustedes, ¿qué chicos? A ver, cuentes unita de esas de fiestas patronales. No ves. No ves. No ves. Ah, no, véalo, véalo, véalo. Ay, ve, 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 ve. No ves. No ves. No ves. No ves. No ves. Estábamos en Nariño con una fogata y tocando y ahí así empezó a salir cassette y esa fue la primera noche que se tocó esa canción, cassette. Y eso fue en Nariño Por allá por la Florida Te agarra una pasándola y ahí llega Por tres mil pesos lo lleva Me acuerdo también que había una luna ¿Han salido de la Florida? Claro, es antes de la Florida Ah, güey Ojalá, pues, ¿verdad? Ojalá es bus O sea que prácticamente Usted viene a Nariño y puede encontrar El amor en Nariño Por ella el viejo Mario Pero no acabo de contar Ah, pues la música, qué rico Que uno tiene tantos paisajes Y saber que está en medio de la nada Y que todo es tan lindo Y pues la naturaleza Está a flor de piel ahí Que tienes que ensuciarte las manos para poder comer Qué chévere, güey De putas, sí, chévere Uy, a mí sí me han pasado un mes, pero Bueno, ahora contarte unita, Mario Una experiencia que más recuerdas De haber vivido aquí No solo en Pasto, sino en Nariño Experiencias Que no se las decís a disponer Sí, una vez salimos del alerte Sí, ¿sí? ¿Sale ver el alerte? ¿Qué la toma? No, con el lavander nos pasamos muchísimas cosas Así, buenas como malas Siempre es una primera vez que me queríamos tocar Y fue así Durísimo tocar Y fue así Porque la carpa estaba para la gente Y no para nosotros Ya Sí, entonces Y vean, es muy frío Y llueve mucho Claro, pues la ciudad de las nubes De las nubes Verdes Verdes Y nosotros tocamos Y los venezolanos O sea, que prácticamente la carpa O sea, ustedes estaban en la intempelidad Estábamos viendo la carpa abajo Sí, la buena organización Acá arriba, güey No, no, no Esa es como experiencia así Como que bailan Allá como músico Y no, es la experiencia más brutal Que he tenido aquí En Nariño Encontraría a tocar En los últimos animales grandes Sí, un pecado Un albino de la roca Un albino de la roca Un albino de la valida Como la gente Una experiencia que nunca me olvidó Es una vez en un barco de garage Tocando y escuchar a la gente Cantar las canciones nuevas Pues como que guau Chicos Por allá producción Me está diciendo Que leo una experiencia ¿Les parece si la puedo Improvisar y aumentar Y reducir Porque está larga Claro, claro, dale Recuerdo ir a acampar a la cocha Con unos amigos A las 11 de la noche Dormir a las 3 a.m Y despertarnos a las 6 Con el aguacero Jejeje Qué experiencia Buena, buena Buena, buena Vos porque Vos porque te desvinquen No, pues Me desperté ¿Qué día? No, marzo Ese frío de la cocha Oye, en una zanja A ver, viejo Moni Acordate una experiencia Que te haya pasado Pero no de esas normales No de esas moni No de esas anetas Sí, es Cartagena Qué rico Brindar en la portería del barrio Tienen que decirlo A ver, no Ir a pueblos A pueblos peligrosos Y estar así Es como Como encerrados en el hotel Y no querer salir a ningún lado Eso es un chico Sí, sí, sí Suele pasar Eso es de las experiencias amargas No, pero en general En Nariño Con las bandas He tenido grandes experiencias Empezando porque La mayoría de experiencias Que tengo Pues han sido aquí en Nariño Entonces Hay un sinfín De cosas graciosas Que contar Que por eso Tienes que invitarme un trago Un día de estos Ya A ver Compartimos Un poco de Ya, ya Cuéntese una experiencia La que más recuerde Una que recuerde Interesante por ahí Que se salga Que tenga debajo de la mano Que me enrede Me enrede Y me acuerdo Harto de estos manes Una vez que nos llevaron A Chachaui Chachaui, ¿verdad? A Chachaui A Chachaui Que me encanta 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 Estabamos Todos entusiasmados Tostados las bandas Porque eran buenas bandas Todos nos íbamos a quedar Así Era como un evento Para todas las bandas Así Es muestra De que Nos trataron También Así Había cabana Había piscina Había comida Pero había comida Que quiera Sonido había No había No había actitudes Ni batería Las canciones Para las bandas Todos Jodiendo Día del músico Que era Así Nada más Porque nos quedamos Con las ganas De mi cara Y Pero que prácticamente Fue a pasear Y a A A A A A A playa Y sale A piscina A playa Como es Ustedes ¿No? Confían Bueno Bien Chachaui Producción Me está diciendo Una cuñita De José Alberto Bolaños El Bolas Bien Bien Jóvenes Son pocos los espacios Para generar el espacio musical En pasto Y en general Los pocos existentes Les ponen autoridades De miles Las autoridades Ponen miles De dificultades Hagamos algo Para preservar El espacio musical En el Alepo Y otros lugares De verdad Hacen falta La ley policiaca Y la paranoia ciudadana Limitan Y afectan El escenario libre Y alternativo Buena bolita Chévere 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 Precisamente Es para Que no La policía No nos pueda venir A joder Ya Entonces Aquí estamos Parchados Y estamos Mostrando bandas Bacanas Aquí estamos Peludos Y pelados Pegándole a la música Así que Este es el espacio Entonces Compartamos musiquita Para que la gente Ahí se divierta un rato Gracias al Bulas Muchas gracias Alteatro Porque es una casa Para plus incas Y nos hizo crecer Mucho como personas Y como lo que somos Como banda Gracias y sí Pues apoyar Con todo Alteatro Y volver a hacer crecer Y hacer espacios De música Y lo que se pueda Buena, buena Buena Entonces ¿Con qué nos vamos Parcerios? Vamos con El Infame De la verdad La música De la city Vamos a Psicodelia City Listo Entonces Nos vamos con Psicodelia City La psicodelia de Hoffman La misma Ahí está Con ustedes Blues Inc Todos los lados Los vernos que me dan Alegría Los hipopótamos que montan orgías Quiero irme a un lugar sin soñar Quiero irme a un lugar sin soñar Quiero irme a un lugar sin soñar Por eso, yo te voy a irme a un lugar sin soñar Y ya te quiero irme a un lugar sin soñar Un robo que ya no va de luz Lenguas de dragón por todos lados En flores piernas que me nota alegría El ritmo pótamos que monta energía Quiero despertarme ese sueño Quiero irme allí Quiero dar unidad mi mundo Ya no puedo dormir Quiero irme a un lugar sin soñar Que me vende en paz ¡Oh, sí! Quiero irme a un lugar sin soñar Quiero irme a un lugar sin soñar ¡Buenas! 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 ¡Eso fue City! ¡Psycho Delia City! ¡Psycho Delia City! ¡Muy bacana! Bueno, ¿por qué a la gente le gusta tanto Blue Zinc? ¿Y por qué va a sus conciertos? Cuéntenos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que les gusta al público? ¿Con el cheque? ¡Con el cheque! Yo creo que la verdad lo que le gusta a la gente de la banda es que es expresión Tanto el lamento, tanto la felicidad, como todas las expresiones que uno pueda sentir Porque todos al fin y al cabo estamos sintiendo Todos podemos proyectar esas mismas emociones y sentirlas con la banda Yo creo que eso es lo que llaman Y aparte que somos una familia Porque estamos aquí para divertirnos y para compartir con todos Entonces creo que eso siempre ha sido lo que ha llamado a la gente de la banda Fuerte, fuerte ¿Cómo pillaron este domingo? Las elecciones ¿Quiénes? 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 Una situación muy preocupante realmente Es preocupante, sí Sí, ¿no? Esa es la situación Sí, si el país puede terminar otra vez en las mismas manos equivocadas de todo el tiempo Entonces, es tenazle Es preocupante para uno como joven, ¿no? Sí Y saber qué puede pasar Sí A futuro Cómo lo puedan prohibir de tantas cosas o... ¿Qué pueda pasar? O que empiecen a importar el maíz y el pollo ¿No es en serio? Y nos dejen sin pollo Que nos dejen con educación Pula, no pega Ordóñez administra educación No Entonces, yo pienso que sea como sea, son temas que yo también, por más parchado la vida que esté o lo que sea, también son vainas que se tienen que tocar y que nos tocan directamente como colombianos, como ciudadanos, como parte de este conjunto, ¿no? Entonces, la pregunta simplemente va encaminada a, pues, a que busquemos esa conciencia de todos Sí, hay que buscar esa conciencia y votarnos O sea, sí Por quien se dé la gana ¡Vote! ¡Vote! Si usted está pensando y quiere votar, pues hágalo por quien se quiera, pues, vote Sí Fíjate que ya 19.5 millones de votos es... eso es algo muy interesante que está pasando Sí, es histórico Sí, sí, histórico Cada vez vamos para muy pronto Realmente que sí, realmente que sí Bueno, entre aquellas cosas, ¿qué opinan del proyecto Vio la Música? ¿Cómo ven todo este proceso que se viene dando? Ustedes ya participaron en una intervención en el espacio urbano que también fue del carajo y ustedes, la gente que está ahí conectada En el episodio 2 del Transformador, pues, hay más o menos 12, 13 bandas que estuvieron acompañándonos en un espacio urbano Y entre ellas fue, estuvo Blue Sync, con la cual, pues, nos sentimos muy contentos de haber contado Entonces, cuéntenos qué sienten frente a este proceso, al Transformador y a todo lo que ha pasado ¿Producción? Sí Yo creo que a Pasto hacía falta como que un espacio así, como que los músicos no solo lleguen y toquen, sino que tengan como su... Proyección, ¿no? Donde puedan expresarse, hablar de la banda, decir, la banda es esto, pasa esto, la música se está moviendo así, así, así Porque, como sabemos, en Pasto no hay como que esa onda audiovisual fuerte, ¿sí? Entonces, o sonidos de comunicación que nos llegan a los músicos Por general, ya graban un poco de toque, dicen, hay tal evento, hay tal cosa, y hasta ahí llega la... Hace llegar la información o con lo que uno puede contar Entonces, después, uno puede como que expresarse y ser como que un poco más... Apegarse más al público, que ellos escriban, que digan, muchachos, cuéntenos esto, díganos esto Acá les comentamos todas las cosas, y ellos son muy chéveres Es como que ese espacio de expresión que tiene la banda, que no es totalmente musical Claro, el carajo, el carajo Por acá, ustedes, caballeros, ¿qué opinan de todo este proceso? Pues sí, en Pasto, en la línea, en general, hay muchos músicos calentosos Que, en general, pues salen, ¿no? Se van a Bogotá, Medellín, y allá les van un poco Pues de hecho, no debería pasar eso, sino que... Los músicos aquí deberían generar más, es lo que es la ilusión, ¿no? Faltan muchas adiciones a las bandas, a los músicos turistas, en general Pero, pues en general, sí se ha visto como más progreso, ¿no? En estos últimos años, cuando las bandas ya van pegando en otros lados Van saliendo, van grabando mejor, con mejor calidad Bien, súper serio, muy... No, a mí me parece que el proceso, pues, que ha tenido Viva la Música Ha gestado buenos espacios acá, pues, se ha contado con la participación de todas las... Bueno, de muchas bandas Yo creo que ya son mayoría, ¿no? De bandas acá en Pasto, las que han pasado por acá Y es bien también, aparte del escenario, tener un lugar donde uno pueda charlar Poder conversar, dar la opinión que uno tiene, eh... No sé, compartir esos momentos como que los comparto acá Entonces, me parece que es súper bien Y me parece que también, ojalá se lo pueda llevar aún más allá Y el espacio se vuelva más grande y... Es lo bueno de las tecnologías y evoluciones Claro, claro Se puede aprovechar mucho esto Y poquito a poquito, pues, se iba avanzando, eso sí Vivo Juli Yo, pues, siento que Viva la Música ahorita es un proyecto súper importante en Nariño Porque está mostrando nuestra música y nuestro talento Porque no somos uno, ni dos grupos, ni tres, sino... Somos muchas personas que estamos haciendo música con mucho talento Y necesitamos tener un espacio donde... Donde mostrarnos, no solo de expresarnos, no solo de ir a tocar, sino de que la gente nos mire y... Que conozca a la gente Entonces, es un momento crucial en Nariño Porque... Hay mucha gente que está haciendo mucha música buena Y es necesario mostrarlo Porque si no lo mostramos nosotros, pues... No lo vamos a hacer nadie Ya, se ve... Es una apuesta bien grande Y bueno, pues Viva la Música, como ustedes ya saben, a nuestros invitados Pues los consentimos también y les damos un abrazo fraterno Y les queremos entregar a Blue Sync su disco de platino para que... Para que lo disfruten y lo compartan y... Y pues lo vivan en sus casas, ¿no? Con sus familias, con sus novias... Entonces, pues ahí está para que lo disfruten y lo parchen Gracias, gracias Gracias Pues ahí está, ahí está el proceso en el que pues varias bandas han estado también incluidas Es que... Sí, es tremendo Ahí hay muy buenas, muy buenas muestras de esto Y sabes que es algo muy interesante que tú estabas tocando ahorita El tema de cómo todo este proceso musical también ha generado el tema del turismo, ¿no? El turismo ha sido como una... Una vaina que ha ido también creciendo porque los mismos nariñenses hemos ido entendiendo Todo el proceso que culturalmente tenemos y que tenemos mucho para ofrecer, ¿sí? Así como pasó en el Ecuador, ¿no? Que ellos entendieron todo lo que había para ofrecer y pues lo ofrecen de una manera muy cuidadosa Entonces, vámonos con un tercer temita y regresamos pues para finalizar este programa Episodio número 31 de hoy, ¿les parece? Entonces, ¿con qué nos vamos? No se olviden participar a la gente que está ahí Hoy vamos a tener dos semanitas para entregar este, este lo vamos a entregar el 14 en Casa Pilares Vamos a entregar este en un evento especialmente para entregar este cuadro y otras sorpresas que se vienen en la próxima semana Entonces, tú llegas ahí, pones un hashtag, mi experiencia en el año fue tal Y las personas, el comentario que más likes tenga, pues se lo lleva, así de sencillo, fácil, ¿no? ¿Sí o qué? Sí, 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 sí Entonces, ¿con qué nos vamos? Con el funk de la vida El funk de la vida aquí en El Transformador de Viva La Music El funk de la vida aquí en El Transformador de Viva La Music El funk de la vida aquí en El Transformador de Viva La Music Andando en tu interior, debajo de las cobijas, tu cuerpo helido con mucho calor. Y nuestros cuerpos de sudor, empapado en sudor. Y ese es el fondo de la vida, droga, sexo y alucinación. Y esa perdida. Me duro yo, con las mujeres a mi. Me duro yo, me duro yo. Me duro yo, me duro yo. Me duro yo. Me duro yo, me duro yo. Me duro yo, me duro yo. Es el fondo de la vida, droga, sexo y alucinación. Es el fondo de la vida Y me ha un licor Es el fondo de la vida De ruso se hizo uno De ruso se hizo uno Como si como no Siempre sueño contigo Me he encontrado en tu interior Me bajo de las cobijas Tu cuerpo y yo como un tocador Nuestros huevos de tu amor Me he encontrado en su amor Es el fondo de la vida No me siento ya de su nación Mi vida está perdida Y en medio de los ojos De la vida Y en medio de los ojos 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 Es el fondo de la vida Y en medio de los ojos Y en medio de los ojos Y en medio de los ojos ¡Está buenísima! Bueno, parceros, entonces es el punk de la vida Bien, es el punk de la vida Sacándole las llamas a la guitarra ¿Sí o qué? Así es, así es, compadre Bueno, bien Pues parceros Esta es la última sección del programa de hoy Expresarles nuestro agradecimiento a ustedes Gracias por toda la disposición a venir A compartirnos su música, su onda A mostrarle a la gente de lo que es Blue Sync Y de lo que se trata Nos sentimos muy contentos de haber compartido este espacio Y pues es el momento para que ustedes Quieren saludar a sus familiares A sus seguidores O lo que sea Pues ahí está para que la gente Pues esté pendiente de la música Bueno, pues gracias primero que todo a ustedes Al Transformador Por ofrecernos este espacio Que es tan vital para todas las bandas Y pues saludarlos a todos A los que están cerca, a la familia A los que nos hemos visto Y a toda la gente que algún día dijo Blue Sync, ah sí, es una familia Sí, chévere Yo también soy parte de la familia Blue Sync Entonces ahí estamos todos Incluyendo a toda la gente que nos conocemos Que nos está viendo Un saludo para todos ellos Y bienvenidos Ustedes Blue Sync Son parte de ustedes también de la familia ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Ustedes tienen, no? ¿Su Instagram? ¿Ustedes tienen su Instagram? Instagram Facebook YouTube YouTube Sí, todo ¿El SoundCloud cómo es? ¿Blue Sync? Blue Sync Todo como Blue Sync Blue Sync Blue Sync Dale, dale Ahí el viejo Mónica está como Bien Pienso ya Listo, entonces Nos vamos con Alep Casa Casa Por acá Familia Familia Ate Cultura Cultura Buena Bien, Bolaños Julio Buena, buena Nos vamos con Segunda vuelta Salga a votar Miedo Bote, participe Bien, buena Por acá Segunda vuelta Ojalá Piensen Quieren Nos van a hacer la vuelta Yo me refería a la segunda vuelta Bueno Nos vamos con Experiencia Rico Rico En tu cocina En tu cocina Saber Sí, como si Comprender Experiencia Saber Conocimiento Tiempo Por allá Viajas aquí Listo Nariño Mejor vivir del mundo Mejor vivir del mundo Sí, acá Todo un poco Sí, naturaleza Paisaje Para que se vaya a brucear Llego Mario Para que se vaya a brucear Llego Mario ¿No? A comer color Ni así Buena Volcán Taita Taita Temblor Hola Es cierto Que son de verdad Estas semanitas Estuvieron ahí El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo Cunina Por ahí El guardián El guardián De los pastuzos Bien Nos vamos con Moni Diego ¿Qué dice Diego Moni? Yo Buena Revolución Actuar ¿Qué fue? Sí, actuar Por allá Viejo Mario Tocar bruce En estas épocas Revolución Para vos Es una revolución Bien Eso está bien Sí Tocar bruce Por acá Además que bueno El año pasado Pues se nos fue El nietico Tremendo Un lucero Y Siempre Seguimos recordando Siempre Estaba por aquí También Con las cámaras Siempre estaba por acá En el transformador Entonces yo Para mí Es como que Blues Team Siempre Lo Lo tengo como referencia Al viejo nietico Bueno negros Entonces pues Qué chingos Haberlos tenido por acá Nos despedimos con música Y bueno No sin antes Agradecerles a ustedes Que están conectados Gracias Angie Gracias Poncho Gracias David David en Bogotá Al viejo Rubén A toda la gente Que está ahí pendiente De este proceso Les mandamos un saludo Muy grande Y nos encontramos Dentro de ocho días Con un parcero Que viene desde La Unión Nariño Escúchese bien Con el cafecito De la Unión De Huesaco Se viene con toda la energía Y todo su talento Entonces la gente De la colonia Venteña Que está en Bogotá En Cali En Medellín En Pasto Pues para que esté conectado Y lo acompañe Al viejo hermano Entonces Gracias a ustedes Parceros Este es su casa Y bueno Que sigamos en una actitud Transformadora en la vida Y que sigamos con las músicas No se olviden Este lo entregamos El 14 de junio En Galería Pilares Así que participe Que se lo va a llevar Miren Tiene 50 por 50 Listo para arreglar El restaurante La pieza La sala O lo que sea ¿Listo? Entonces ¡Nos pillamos! ¡Chau! 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 Para ustedes Esto es Las cosas pasan ¡Chau! 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 El dolor, la felicidad de un recuerdo de la eternidad. Cambió tu forma de pensar, las cosas pasan y el tiempo muere ya. Y en esta agujera tengo lo que va hoy. Y las sombras se sienten a las grandes. Encuentras tu momento, puedes volver. Y las sombras se sienten a las grandes. Y las sombras se sienten a las grandes. Y en las sombras se sienten a las grandes. Y las sombras se sienten a las grandes. Y las sombras. Y las sombras se sienten a las grandes. Y las sombras se sienten a las grandes. Y las sombras se sienten a las grandes.